¿Qué tal amigos? Estamos promocionando la crema Piterno para el dolor de meñiscos hecha a base de pis de colibrí. Y tiene un muy buen efecto sobre los meñiscos fisurados, lastimados, heridos, sacados, disecados, todo así. Pero ¿para qué voy a hablar yo? No crean solamente en mí, crean también en el fundador, creador y obispo de este gran, magnífico remedio, esta crema que salva los meñiscos, el doctor Sorongo del Instituto La Pipeta. Hola, nosotros desarrollamos esta crema, ¿no? Porque a mamá le dolían los meñiscos y bueno, como él demostró, hemos probado la crema en varias personas así y han demostrado una increíble mejoría, ¿no? Yo les mostraría mis meñiscos pero son feos. Bueno, y no, nos queda más, estamos, seguimos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, y ahora en descanso estábamos tomando mate. Bueno, volví con Tony. Chau.